El acto religioso tuvo como objetivo recordar al mejor detective de la provincia de Tarapacá en los años 1992 y 1997, ya que por sus diligencias investigativas con resultados positivos y grandes decomisos de droga, entre ellos 150 kilos de cocaína decomisada, siendo la incautación más grande del país en ese entonces, se ganó tan merecidos reconocimientos por las autoridades. Él fue un funcionario destacado, que murió en el cumplimiento del deber, nosotros traemos a las nuevas generaciones ante su tumba para que se empapen de la mística, de la mística de los detectives, la valentía, el honor, la disciplina y por supuesto velar por la promesa de servicio que algún día hicimos hasta rendir la vida si fuese necesario. En la ocasión también fueron parte de esta romería los familiares de este detective ejemplar, recordando parte de su trayectoria como mártir. A raíz de lo cual es trasladado acá a la ciudad de Iquique y con toda su carrera prácticamente acá en esta zona, donde hizo su impronta como detective de terreno y es así que todo su trabajo acá antinarcótico, lo realizaron en el Tiplano, en las Quebradas, hizo el primer decomiso nacional antidrogas que se hizo y el primer más grande en Chile. Haber dejado obligado por haber luchado contra las drogas y eso ha sido un ejemplo para toda la institución en estos momentos, que todos los años las ceremonias se la hacen para recordar su labor que él hizo en ese momento. Para mí yo creo que tiene un significado especial al ser parte de esta institución, ver cómo cada año se le recuerda con tanto cariño, con tanto aprecio y con la importancia que le dan acá a 17 de marzo. Y en lo personal José fue un ejemplo a seguir y eso gatilló en mi postulación a la Policía de Investigaciones de Chile y el gran orgullo que tenemos toda la familia y en lo particular yo. En la ocasión también fueron parte de esta romería los familiares de este detective ejemplar, recordando parte de su trayectoria como tal. El fallecido oficial recibió además siete felicitaciones del director general de su institución gracias a la trayectoria profesional y compromiso con las labores operativas, hasta que a las 8.30 horas del 17 de marzo de 1997, cuando intentaba aprender a un narcotraficante a las alturas de alto auspicio, logró atrapar al delincuente, siendo en esos instantes empujado violentamente al vacío. De esa forma y con esa caída mortal, el detective Cubillos Rivera se transformó en el ícono de cumplimiento de la promesa de servicio de los oficiales de esta región policial, donde las nuevas generaciones admiran con honor y gloria al héroe institucional, hasta rendir la vida si fuese necesario.